hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo tengo por aquí este amplificador modular este technics s a h 60 el cual comunica el dueño de que no enciende así que vamos a ver qué es lo que le ocurre muy bien no le he conectado y ahora os explicaré el por qué hay que quitar la tapa nuevo método del técnico ya no se le dice que se ve que la tapa se vaya al bar sino que ahora se hace como acetano hace así tapa quítate y la tapa se quitó muy bien pues os comento este amplificador que es modular solo tengo la parte esta de amplificación falta el resto de elementos que lo componen pues resulta de que un día se van se van de vacaciones y cuando regresan al domicilio pues tiene bastantes aparatos estropeados así que teóricamente digo teóricamente entre comillas hubo una subida de tensión o algo una alteración en la corriente eléctrica en la red eléctrica y eso estropeó pues los aparatos entre ellos pues el amplificador así que me voy a centrar más que nada en lo que es la parte de la entrada madre mía aquí ya veo yo algo raro ahora os lo enseño mira si antes lo digo antes lo veo la parte de entrada es esta placa de aquí aquí tenemos el cable de red que nos entra por aquí que por cierto si lo he conectado y no hace absolutamente nada de nada y veo mucha mucho requema hito por aquí a ver voy a hacer que enfoque ahora está esta zona de aquí todo esto requemado y bueno pues lo primero que voy a hacer va a ser sacar la placa está porque ya es lo que se vea a simple vista algo que no como que no y ya por aquí no vio así como digo también a simple vista algo que haya explotado que se haya quemado pues no se puede ser que todo esté aquí o no voy a tener que quitar la plaquita está no es complicado esto es sencillo de quitar y esta placa hay un conector por ahí abajo creo que no hay más tornillos ni nada debería salir amigo salió y que tenemos tenemos pues mira tenemos un fusible un madre mía cómo está esto y que negro que negro que negro que negrito tiene grito que ha pasado aquí que ha pasado aquí que ha pasado aquí mon dieu mon dieu cómo está todo esto está chamuscado toda esta zona de aquí si ya de aquí ya se ve chamuscado imaginaos de aquí esto que es transistor por aquí otro y el fusible está intacto es que no sé yo vamos a ver el fusible intacto posible está bien que ha pasado aquí esto está madre mía está la pista está terminal este suelto reventado esto esto que es esto es una resistencia esta resistencia de aquí mira cómo se se mueve porque está reventado quemado están las soldaduras como yo casi desintegradas de haberse sobrecalentado bueno bueno cómo está esto vale esto es fuente alimentación típicas fuentes de alimentación pues bueno parece doble aquí hay un puente de dios otro puente de diodos y esto nos tiene que regular aquí hay unas indicaciones veo que hay 13 voltios no veo hace hace cinco voltios por ahí debe ser la de stand by negativo y no sé qué más no lo llevo a ver bien bien en la saligrafía pues no sé esto está francamente algo mal está algo mal veamos aquí todo todo esto voy a hacer una cosa antes de nada está todo requema o qué demonios ha pasado aquí qué mal por aquí no veo nada así quemado tampoco sólo de la zona esta de aquí pero esto ya no me gusta que esté así de esta manera no gusta no gusta no mola no mola antes de hacer nada voy a hacer una cosa voy a hacer una prueba creo creo porque aún no tengo ni he buscado el esquema ni nada de este aparato creo que lo primero que voy a hacer es comprobar inyectando señal de 5 voltios que debe ser o puede ser la de stand by ver que no tenga más cosas afectada en lo principal porque si esto estaba conectado a la red eléctrica y ha sufrido pues esto pues no me quiero imaginar si ha podido también afectar al resto de cosas y antes de meternos aquí en un berenjenal pues habrá que intentar mirar otra otra serie de cosas a ver sí estarán corto o no no lo sé veamos 5 es este terminal de aquí nunca nueve en el de 13 pero estos 2,4 veamos el diodo es este de aquí el 8 1,6 hace 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 vp esto parece como si fuera alimentación del del display del vfd parece vaya 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 entonces veamos entre hace y hace este uno mío hoy hoy pues no sé yo no sé yo qué deciros no sé yo no sé yo no sé no sé pwr es la señal debe de power teóricamente estas de aquí no nos lleva a ver correctamente pues qué queréis que os diga tengo mis dudas tengo mis dudas lo que puedo hacer es inyectar 5 voltios a ver qué ocurre si al menos el microprocesador que lleva esto o microcontrolador o procesador no esté mal vamos a ver antes de poner aquí tensiones me imagino esto está un poquito complicadillo voy a inyectar 5 voltios para que veáis hay 5 voltios en la fuente 4,99 a ver si al menos tengo algo de standby veamos 5 es este terminal de aquí consumo de 30 miliamperios aquí se ilumina un led pero no tiene nada que ver con con standby aquí se ilumina un led pues como que no a ver que lo muestro el led que se enciende es este el tener band pero ninguno más no las tengo todas no las tengo todas la verdad es que no sé si esto lo llevo a reparar el resto de cosas estén estén bien o sea un equipo ya irreparable porque sea esto ha habido una alteración de corriente igual donde tenían que salir cinco voltios antes de que todo esto haya reventado pues imaginaros la tensión de más que ha podido que ha podido tener es una posibilidad ojo que sólo hablo de posibilidades que yo no lo sé pero esto como está muy normal no es y aquí tenemos elementos que son críticos elementos que a lo mejor tienen que ir alimentados a 5 voltios y a la que le ponemos 6 hacen paz se entiende no pues imaginaos a lo mejor le han pasado pues yo que sé por decir una cifra 20 voltios no lo sé estoy viendo si es que uff si es que estoy viendo también de aquí algo raro de la parte de aquí ahora escribiendo ahora esta zona de aquí esto de aquí no parece que más también más del amor hermoso no sé si se ve si lo llegáis a observar o no no lo sé pero esto de aquí está como negro también negro raro blanquecino yo que sé tengo que limpiar tengo que hacer una limpieza primero de esta vez mejor solo es suciedad no lo sé no se voy a hablar con el dueño le voy a decir cómo está la situación y bueno a ver qué decide hacer si decide de que tira adelante reparando esta zona pero claro no hay ninguna garantía de que tenga mucha más cosa y ya sea pues irreparable en este caso o que realmente la reparación supere por lo que vendría a ser un equipo nuevo es que no hay más bien pues el dueño ha dicho que tira adelante que me arriesgue que repare bueno bueno pues nada voy a mirar otra cosa que no he mirado y también es importante y es que el transformador esté bien se transformador no parece que esté afectado así que no sé yo si esto es compatible o no con una subida de tensión pero no lo sé yo bueno no estoy aquí para juzgar sino para reparar lo que voy a hacer es quitarlo de aquí esto no tiene conector así que voy a quitar los dos cables estos de red que van a transformador y puedo trabajar con la placa afuera porque esto trabajarlo así pues pues como que no como que no bien aquí está la plaquita esto huele huele a quemado horrores huele a quemadito he chamuscado esta resistencia voy a tener que rehacer micro pistas que hay por aquí que se han volatilizado y por donde empezar pues a mirar transistores no queda otra hay que revisar por aquí tenemos esto que parece ser un transistor un sb 14 no sé qué vamos a ver es este de aquí esto no parece que esté mal esta resistencia de aquí bueno este otro transistor de aquí 2 sd 20 96 toma ya toma corto hay un cortocircuito este transistor está en cortocircuito o al menos entre este terminal y este tengo que sacarlo esto está mal este otro transistor de aquí tengo mis dudas pero en corto este no parece que esté en alguna duda razonable hay estos otros dos de aquí no parece que esté mal y el otro es este de aquí no parece que esté mal resistencias si es que madre mía hay que mirar también los electrolíticos estos a ver esta resistencia de aquí creo que esto que es correcto lo tengo que limpiar pero creo que es correcto son 47 esta otra de aquí que es esta que está fatal 290 cas y pues también tengo que limpiar y mirar bien con lupa porque está como requemada y a lo mejor no es su valor a ver los diodos 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 como estarán los diodos bien 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 y estos otros de aquí bien 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 y bien parece que estén bien electrolítico este pues creo que está mal este está mal este está chunguleto este otro de aquí también no da este también está chunguleto chunguleto porque esto funciona no eso parece vamos a ver estos otros si veis funciona funciona 4600 tenemos este otro condensador de aquí que no puedo 32002 habría que cambiarlo también no es que esté muy muy mal pero bien tampoco no es que esté este otro de aquí estos son 100 me damos este este está bien 100 104 este está bien lo tengo que cambiar este este y este por aquí hay más pero bueno me estoy centrando más en la zona quemada porque estos que no están en la zona quemada puede ser que estén mal evidentemente pero es menos probable 10 micros 44 este está bien y me quedan estos tres de aquí no 100 7 esto está bien este otro de aquí 100 0 3 este también está bien y este otro también son 100 104 0 2 pues estos están bien 10 cas este también son discas esta de aquí no lo veo bien creo que es un ca 10 cas efectivamente pasa que está como requemado no lo veo tengo que limpiar la zona primero 4k 7 correcto esta de aquí no la llevo a ver esto no la llevo a ver no sé qué o es un condensador aquí hay otra 4k 7 aquí es donde nos da el corto del transistor el transistor hay que sacarlo esta habría que sacarla y medirla fuera y esto es un K esto es correcto y esto de aquí es que esto no sé si es una resistencia no no es una resistencia es un diodo cuidado parece una resistencia pero es un diodo es un diodo esto de aquí es un diodo ¿veis? 0 7 parece una resistencia si este también es un diodo o eso aparenta 0 7 pues de momento me estoy encontrando con el transistor este estos tres condensadores esta resistencia de momento la dejo en el aire hasta que no la limpie y vea el que y bueno hay que ponerse a ello madre mía esto tengo que sacar el transistor está súper quemado esto sacado no parece que esté en corto sacado no parece que esté en corto no sé si se está viendo muy bien pero no parece que esté mal pues no parece que esté mal cuidado cuidadito así que no sé es posible que tenga alguna resistencia de bajo valor entre los terminales y por eso da ese valor o nos daba un valor de corto cuando no es corto sino un valor de resistencia muy bajo es que entre aquí y aquí me da este valor ¿veis? como si fuese un corto y esto ¿dónde me va? no sé dónde me va esta no puede ser de aquí a esta otra pero esta es que no 180 ah mira aquí lo que parece un diodo amigo o es un diodo o es una resistencia esto ¿qué demonios es esto? ¿qué es esto? no es una resistencia de 10K pero este valor como si hubiera un corto aquí ¿veis? con el sodomo esta resistencia ¿qué sucede? esta resistencia si es la medida que estábamos haciendo en los terminales del transistor ¿y esto dónde me va? ¿dónde me va? ¿dónde me viene? complica un poquito esto por momentos no quisiera pensar que es la placa la que está haciendo eso no estoy perdido ¿eh? un poquito perdido no mucho un poco bueno ¿sabéis qué? voy a empezar a quitar componentes y a seguir verificando a ver si encuentro también el esquema que me dé alguna idea de cómo es este circuito pero yo creo que no voy a encontrar nada de esto bueno voy a ver si encuentro algo esto ya hemos dicho que no está mal lo que parecía estar mal no está mal por eso a veces hay que sacarlos de placa y comprobarlo no es que no no parece estar mal tengo mis dudas razonables ¿qué queréis que os diga? hay cosas más claras hay cosas menos claras y esto hay que sacarlo tengo que averiguar también porque es que aquí hay esta resistencia que apenas se ve de lo requemada que está no veo bien los colores es que yo que sé ¿qué valor tendrá esta resistencia? es que no la veo ni en placa como está todo quemado r no sé qué vale no, no consigo distinguir el valor real no consigo distinguir como no encuentro el esquema lo llevo clarinete voy a buscar bueno humanos cositas cositas más cositas condensadores cambiados estos tres el transistor lo he vuelto a poner el 2SD2096 un NPN la resistencia esta chamuscada y aquí está el kit de la cuestión bien ya para empezar el cortocircuito que teníamos aquí veréis como ha desaparecido y no por arte de magia y ahora os explicaré por qué vamos a ver si ahora hay corto no hay corto a ver brillitos no por fin y si ahora medimos que aquí nos daba el corto ya no tenemos corto ya no tenemos corto porque había un corto aún incluso habiendo sacado el transistor ya habéis visto que seguía dando un cortocircuito y ya no sabía por dónde ir por dónde mirar no mirar hasta que finalmente bueno el tema del corto no era ni más ni menos que esto veréis la resistencia esta dónde estás ven aquí espera que quito esto resistencia esta que esta es otro tema aparte está entre este agujerito de aquí este pad de aquí y este de aquí que está totalmente quemado ya lo habéis visto cómo se movía ¿no? pues bien de aquí hay una pista muy finita muy finita que iba hacia aquí hasta este terminal y de este terminal se dirige hacia el colector del transistor es decir que de aquí va al colector por aquí por aquí por aquí por aquí pues bien ¿por qué nos daba un cortocircuito? ¿sabes por qué? porque la pista que va de aquí aquí que está desaparecida estaba desaparecida no sé si se va a ver muy bien o qué a ver si pongo más luz luz Caroline acércate a la luz acércate a la luz corre hacia la luz Caroline corre lo más deprisa que puedas no sé si se va a ver bueno son pistas muy finitas como estas que hay por aquí finitas finitas ¿no? pues de aquí iba hacia aquí pues teníamos el trozo de pista que faltaba aquí estaba puesto hacia acá y se había quedado como yo que sé como soldado o algo aquí haciendo contacto haciendo corto entre aquí y aquí y por eso nos daba el cortocircuito ahora habiendo sacado la pista pues no vale el temita que digo yo resistencia imposible que esto sepa de cuánto es mirad lo que mide mide una barbaridad esto mide una barbaridad 296K además es que baila ¿veis como baila? y no es que baile un vals ni una salsa pero baila de una manera a ver si es que no lo puedo coger bien esto es que este bailoteo esta cosa rara que hace no es normal eso significa que esta resistencia está alterada está está mal está mal además si se ve lo he mirado por microscopio se ve como una rajita y todo así a simple vista no se ve pero sí bien el temita es que no sé cuál es su valor yo identifico así a simple vista por lo que se ve negro negro blanco blanco o bueno también podría ser blanco blanco negro negro pero claro como esto está requemaísimo es que ya se ve todo requemao requemao requemado pues los colores se han quemado que quiere decir que este que parece negro no es negro puede ser un marrón puede ser un rojo un azul el blanco a saber lo que es es que no lo sé no lo sé he buscado el manual el servicio técnico del aparato y sí lo he encontrado pero curiosamente esta placa no viene esta placa no viene viene lo que es más que nada el frontal con el tema del display todo eso sí todo eso perfecto pero no está esta placa bien si sigo esta resistencia digo bueno para dónde me va esta resistencia pues viene ya hemos dicho que salía del colector del transistor se nos viene aquí y de aquí hay un puente y del puente se va al terminal este de aquí el de la punta y este terminal está serigrafiado en la otra parte del amplificador como 13 voltios hay que decir que esto es una salida de 13 voltios esto muy bien ¿de qué valor es esta resistencia? pues si está puesta en serie en una salida de tensión esta resistencia no puede ser de tantos de tantos ohmios es que me resultaría raro sería más bien como una resistencia no sé una limitadora entonces no puede ser de alto valor ohmico ahora bien ¿cuál tiene que ir? no lo sé no lo sé no soy adivino no tengo otro aparato idéntico para poder medir y poder saberlo yo no lo sé ¿lo sabéis vosotros? mirad si alguien lo sabe es la r os lo voy a decir por si alguien de vosotros lo sabe me lo puede decir aunque aunque cuando veáis el vídeo probablemente haga ya semanas que no tenga ni el equipo pero por si las moscas es la r 735 bueno si alguien consigue averiguarla y lo dice en los comentarios pues estaría muy agradecido yo no lo sé aquí ¿qué puedo hacer? pues ponerle una de bajo valor ohmico cruzar los dedos y que sea pues lo que tenga que ser o también podría empezar por una de alto valor mirar tensión en colector mira tensión que me da a la otra punta de la resistencia hasta que consiga los 13 voltios pues es otra opción es otra opción pero yo más bien diría que mucha mucha tensión no hay mucha mucho valor ohmico en resistencia no debería ser creo cuidado creo no lo sé no lo sé no lo sé no tengo el esquema I don't know very no pero para mí que no puede ser de un valor ohmico tan alto así que me voy a arriesgar porque como de perdidos al río como digo yo le voy a poner una voy a empezar por 27 ohmios y que sea lo que tenga que ser si es bien y si no es tan bien y por qué por qué por qué por qué pruebas así pues porque es que el aparato lo doy por perdido diréis algunos uy que que optimista bueno cuando le he puesto la tensión aquella de 5 voltios pues lo que he visto no me ha gustado así que no las tengo todas es más ya he avisado al cliente de que yo este aparato no lo iba a reparar bueno que no lo iba a reparar que no era conveniente ya meterse en ello que es diferente a no querer reparar por las altas probabilidades que hay de que no llegue a funcionar esto lo voy a hacer así de momento así medio puesto de aquella manera yo no trabajo así ya lo sabéis ya me conocéis lo tiquis miquis que soy pero esto simplemente es para probar si después va pues lo volveré a quitar lo volveré a hacer todo más bonito que quede mejor le pondré máscara V por aquí las pistas estas requemaditas etcétera etcétera pero no quiero ahora tampoco estarme muchas muchísimas horas con esto porque igual no va a servir para nada aunque como siempre digo de todo se aprende nunca se pierde el tiempo siempre se aprende algo nuevo el tiempo no es que se pierda es que se adquiere experiencia esto soldamos por aquí que es donde tiene que ir y ahora tenemos entonces ahora mismo entre el colector y el terminal 1 tendremos la resistencia esta si no me he equivocado o no me fallan los cálculos pero vamos terminal 1 es este y el colector es este y 27 ohmios estoy viendo ¿no? 27.05 no me he equivocado ni eso ahora bien que ahora esto sea lo correcto o no no tengo ni idea ¿qué puede pasar? que realmente aquí vaya una de alto valor ohmico yo esté totalmente equivocado y ahora al conectarlo pues yo que sé se rompa algo que no creo yo creo que lo que había que romper si ya está roto y que más daño no creo que vaya que vaya a pasar sigo diciendo que no las tengo todas esto está asqueroso todo y lo he limpiado pero no hay manera esto negro no sale esto es quemado lo quemado no sale quizás si sacara absolutamente todos los componentes podría pasarle una lija o algo pero bueno casi que que no porque esto es baquelita y cuando se quema ¿veis? se quema pues todo bueno me estoy enrollando mucho otra cosa que me he encontrado habéis visto he sacado el conector conector de red pues resulta que este conector lo he tenido que sacar porque estaba roto roto por esta parte de aquí de aquí y de aquí y al al poner aquí el conector se me iban los terminales hacia acá así que bueno los he puesto los enderezados he puesto rectos cola epoxi por aquí vamos a dejar que haga efecto porque hace poquito ¿no? que lo he puesto a ver como está de duro no uy esto lo tengo que dejar por lo menos hasta mañana aún está un poquito de aquella manera no lo puedo probar pero sí que lo voy a soldar porque esto lo vamos a ver en directo es decir voy a conectarlo si puedo sin cortes si puedo porque a veces pues suena el teléfono tengo que atender el teléfono y tengo que cortar si podría no podría ahora tengo que vale tengo que limpiar las soldaduras de aquí aún más de lo que de lo que están a ver limpio las soldaduras las soldaduras las soldaduras Listo, pero lo tengo que dejar secar, así que hasta mañana no lo voy a volver a coger y lo vamos a probar, pues ya digo, intentaré hacerlo todo de una tirada, aunque el vídeo se va a alargar, pero bueno, lo dejo ya así, mañana pues soldamos los cables, que van uno aquí y otro aquí, ponemos, conectamos y vemos pues qué es lo que sucede. No queda otra, uy, qué hay por aquí, un restito, quita, muy bien, pues nada, hasta mañana, nuevo día, esto ya está seco, hay que soldar los cables y probar, vamos a probar, a ver, esto cómo iba, estos cables, este iba aquí, ¿verdad? A ver, esto va así, este va aquí, sí, este va aquí, y este aquí. Vamos a soltar, a ver qué ocurre. Intentaré no hacer cortes, para que así pues veamos si esto va a funcionar o no va a funcionar. Vamos a soltar, a ver qué ocurre, este aquí, y este por aquí, veamos, vale, quedó bien soldado. Hay que ponerlo en su conector, a ver, que no veo. Creo que lo he puesto bien, es que no veo, no lo he puesto bien. Vale, ahora. Aquí, a suave, esto aquí, y aquí va el tornillito. De momento no me hace falta, por si lo tengo que volver a sacar. Conectamos la red eléctrica, conectado. Está bien puesto. Sí, está bien puesto, bien conectado. Bueno. Llegó la hora. Voy a conectar, veremos si esto va a funcionar o no va a funcionar. Venga, que ahora puede explotar. Así que, venga, en tres, dos, uno. Adiós, algo hace. No me digas. A ver, power. Se apaga. Enciende y apaga. Le doy el power y se apaga. A ver, no, no se mantiene. ¿Qué pasa aquí? 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 ¿I que no se mantiene solo, ya? ¿Qué pasa aquí? pues no sé se apaga, enciende se apaga voy a mirar tensiones en la placa porque esto no no me gusta o que sea que le falte por poner el resto de módulos porque esto va unido con una cinta por aquí detrás a lo mejor está detectando que no tiene el resto de módulos y por eso no arranca que no lo sé y es que no, no veamos la de 13 voltios la tensión de 13 la tenemos y la de 5 a ver que no me acuerdo era 1, 2, 3, 4, 5 este o el de al lado este no 5, 5, 3 no 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 la de 13 la de 13 tenemos no 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 enciende Tengo las tensiones No quiero encender Vaya, vaya Y aquí es cuando dije Hasta aquí hemos llegado No puedo hacer nada más Solo me queda abrir la ventana Tirar el amplificador Y terminar esta reparación Ni de coña Ni de coña voy a hacer eso Veréis Finalmente encontré el esquema Sí, después de buscar y buscar Lo encontré Encontré la resistencia Quemada Cuyo valor desconocía Y era de 4,7 ohmios Así que la sustituí Pero el amplificador Continúa haciendo lo mismo Es decir, no era una resistencia Altamente crítica Hubiera funcionado perfectamente Con la que le puse Pero bueno, yo le puse la que le tocaba La de 4,7 Y hacía exactamente lo mismo El amplificador pues Se encendía Y se apagaba Pues lo que habéis visto Con el esquema ya en mano Empecé a mirar conexiones Empecé a mirar historias Y digo Un momento Es que Este amplificador Necesita De otra parte Es decir Es un amplificador modular Y necesita Lo que es La etapa Del procesador De sonido Y me dije Anda Era eso Así que Nada Le dije al dueño Que me trajera la etapa El procesador Vaya De sonido Que lleva aparte Para poder conectarlo Y seguir probando Y bueno Me lo trajo Al final me lo trajo todo El procesador de sonido El lector de CDs Y el lector de cintas de cassette Y bueno Pues fue montar Solo Solo El procesador de sonido Y Mirad que maravilla Mirad Mirad Power Sigue indicando lo mismo Aquí Bueno Hay que ponerlo en hora Pero Mirad Mirad Chin pum Ya no se apaga El procesador de sonido Tengo puesto El sintonizador Vamos a ver Si se oye algo Y tachán El equipo está funcionando Perfectamente Ya le he probado todo Del lector de cintas Tengo que hablar con el dueño Decirle pues que tiene gomas Lo típico No se ha usado por muchísimos años Problema de gomas Es un problema de correas Y Y bueno Pues hay que hablarlo Porque eso no tiene nada que ver Con la avería principal Este ni abre ¿Veis? Este ya ni abre Pero este que abre Le pongo una cinta Y nada Ni No Le doy al play Y nada Patina Patina Típico Típico pues de gomas Eso ya es otra cosa Aparte Que en caso De que me dijera Que lo reparase Pues posiblemente Haya un vídeo Solo de la reparación Pues de un simple cambio De gomas Que en este caso No sé si será Más o menos complicado Hay casos que es muy muy complicado Y hay casos que es sencillísimo En este caso No lo sé No lo he desmontado Todavía no lo sé De la parte de arriba del todo Está la unidad de CD Está sonando perfecto De lo demás Todo funciona Procesador de sonido El amplificador Está todo perfecto Y si queréis Bueno Puedo hacer la prueba La prueba es muy simple Desconecto Lo que es el procesador El procesador de sonido De la etapa de potencia Y veréis como esto Vuelve a hacer lo mismo Vamos a hacer la prueba Desconecto Bien He desconectado ahora El procesador de sonido He dejado solo El amplificador Tal como lo tenía Conecto Bien Ahora está indicando aquí algo Porque esto sí que lo tengo Conectado También va conectado aquí Pero veis Ya hace cosas raras Ya no es lo mismo Esto es raro Esto no A ver Voy a darle al power A ver Aquí ya ni hace nada Nada Hace pues lo mismo ¿Veis? Ahora sí CD Y pum CD Y se apaga CD Y se apaga A ver Desconecto Conecto Solo esta parte Conectado Conecto La red eléctrica Doy Y tachán La magia Pues sí señores Este tenis Necesita del procesador De sonido Para que funcione Vale Ningún misterio Alguno dirá Pues claro que sí Es que Este tenis Necesita Vale Muy bien Pero yo no lo sabía Oiga Hasta que no he visto yo El esquema No me he dado cuenta Señor Perdone Aparte de eso De que a mí El dueño Solo me trajo Esto No me trajo El resto de cosas Yo creo que esto Está funcionando Está perfecto Tanner Ahora se ha quedado Sin la memoria Pero bueno Está funcionando Bien A ver CD Disco 1 Vamos a ver Si suena algo Pues como veis Esto está funcionando Todo perfecto Al menos Por la parte De la reparación Que se le ha hecho Bueno chicos Pues Hasta aquí el vídeo De hoy Si os gusta Lo que hago Y como lo hago Una Manopla Para arriba Un me gusta Suscribiros Al canal Ya que Tanto de una cosa Como de otra Ayudáis al canal A que se posicione Mejor en YouTube Lo vea más gente Y seamos más En la comunidad De reparando De todo Yo pueda seguir Subiendo vídeos De amplificadores Que voy a tirarlos Por la ventana Es broma No voy a tirarlo Por la ventana Pero a veces Dan ganas Y nada más Nos vemos aquí En un próximo vídeo Cuidaros Chau 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 ¡Gracias!